Hola, hombre, aquí me pilláis escribiendo como otro año cualquiera la carta a los reyes. Bueno, sí que es verdad que hoy 5 de enero de 2022 vamos un poco tarde, pero bueno, como veis, los reyes, sobre todo Baltasar, que era mi rey mago de referencia, sabrán perdonadme también el que año a año yo siga pidiendo cosas que ellos consideren imposibles de alcanzar, como el manido juego de políticos responsables y que entiendan la política como una actividad hacia los demás y no como algo que yo siga profesionalmente para vivir. Y que me dicen año tras año que se acabaron los juegos de políticos con garantía, con una garantía como la de ahora, la que ahora quieren proponer de 3 años a los electrodomésticos. ¿Qué pido para este 2022? Bueno, pues, claro, juguetes, a todos nos gustan los juguetes, pero sí que me gustaría que desapareciese por fin este gran bicho y esta lacra del COVID y todas sus variantes, la alfa, la beta, la gamma, la omicron, la nueva que ahora apareció IHDU, me parece que es que en Francia hubo 46 nuevas mutaciones y que, bueno, pues, de alguna manera quienes nos gestionen, quienes nos dirigen, pues que piensen en el pueblo y también que piensen y que se dejen asesorar por los que verdaderamente saben de esto, que son los técnicos, los virólogos, los profesionales de la salud y de la sanidad. Dentro de unos días ya empieza el curso y, bueno, que se tomen medidas, pues, para evitar los contagios en los chavales, todos los que nos dedicamos a esta actividad sabemos que la cosa no llena tal como la pinten, que sí que hay contagios, lo de los grupos burbuja y ciertas cosas son, bueno, pues, protocolos que las administraciones correspondientes inventen, pues, o IDEN para evitar todos estos contagios, pero vemos que luego no es real, ¿no? El tema de las mascarillas, el tema de un montón de situaciones que sí deberemos seguir manteniendo mientras este bicho siga con nosotros, ¿no? Salud, amor, como suele decir, corresponsabilidad ciudadana y política para salir de este atolladero en el que estamos y, bueno, pues, evitar en la medida de lo posible, pues, cometer y repetir errores del pasado, ¿no? Y no sé qué más pedir, egoístamente no pido nada para mí, sí que a lo mejor mejores horarios que los de este año, para, bueno, pues, para el año que viene y por qué no, ¿no? Que a lo mejor nos toque una bololoto y podamos, pues, marchar a vivir a una isla paradisíaca como todos tenemos en lo más oscuro, en lo más escondido de nuestro cerebro, ¿no? Gracias, majestades, les de Oriente, sabéis que un republicano no puede tener otros reyes más que los magos de Oriente, deseaos a todos mucha salud, principalmente este año, mucha serenidad, mucho amor y iba a decir mucha suerte, pero como dicen los mayores, la suerte solo se desea, como les prises, a los ladrones y a los toreros malos, ¿no? Y ninguno de mis amigos y mis amigas sois ladrones ni toreros malos, afortunadamente. Un abrazo y espero que el 22 sea más venturoso que, desgraciadamente, fueron los dos años anteriores. Hasta la próxima y cuando queráis.